Amigos, si es momento del análisis frente a frente con el expresidente del Senado y ahora senador Tomás Rivera Chatz y el ex gobernador Alejandro García Padilla, les doy la bienvenida y yo quiero hacer un paréntesis, digamos que un paréntesis de ternura. Hemos perdido un gran compañero, pero la perspectiva que podemos tener, lo que hemos compartido con él como amigos y compañeros de trabajo es distinta a ustedes que fueron objeto de investigaciones, reportajes. Me gustaría que compartieran alguna experiencia en su sentir en torno al fallecimiento de nuestro compañero Efraín Arroyo. Bueno, buenas tardes a los amigos que nos observan desde sus hogares. En primer lugar, un profesional de la talla de Efraín inigualable, una persona de mucho conocimiento de los temas cuando hacía una entrevista, hacía un reportaje, una persona que se preparaba y estaba bien documentado y era un profesional y una persona sumamente respetuosa. Cuando Efraín era el reportero realmente se comunicaba, se informaba al país a través de las noticias y es una pérdida. Conozco, lo conocí personalmente a él, conozco a su hijo, nuestro más sentido pésame y creo que no tan solo los medios de comunicación, sino Puerto Rico perdió un gran recurso con la muerte de Efraín. Me solidarizo con las expresiones que han dicho ustedes y con las que ha dicho Tomás. Efraín deja un gran legado y comentaba yo hoy en las expresiones que emití que las generaciones presentes y futuras van a conocer mejor la historia. Van a poder complementar la historia escrita con los reportajes de Efraín Arroyo. Son enciclopédicos, están en YouTube, los pueden buscar dando visuales que de otra manera la gente de a pie, la gente en la casa no podría tener o tendría que hacer una investigación exhaustiva. Efraín los ponía ahí para nosotros. La verdad es que es una gran pérdida, un gran amigo con quien pude compartir. Gracias a Alex Delgado pude compartir con él mucho recientemente y la verdad es que lo extrañamos. Quedamos en tomarnos un refresco adicional que no se logró. Espero con Efraín poder brindar por su padre. Bueno y haciéndole honor al compañero, vamos a lo que vinimos. El análisis frente a frente, quedan 70 nombramientos por confirmar y sale publicado en esta semana que todavía no hay vistas programadas en el Senado para estas confirmaciones. Usted fue expresidente del Senado. ¿Se puede entender por qué no se han examinado estos nombramientos ocho meses después y las consecuencias que tiene esto? Porque examinarlos no quiere decir que lo tienes que confirmar. Sin lugar a dudas, me parece que es la incapacidad. No en esta sesión. En la primera hubo un mismo problema. Fueron improductivos aprobando legislación. Hay 70 nombramientos de envergadura, como por ejemplo el Secretario de Estado, Secretario de Educación, entre muchos otros nombramientos judiciales, de fiscales y otros jefes de agencias, que se quedaron en el tintero en la pasada sesión y van en las mismas. La sesión comenzó el 16 de agosto, ya vamos casi por la tercera semana y apenas ha habido tres o cuatro sesiones y no hay movimiento ni hay apuro en atender asuntos que son apremiantes para Puerto Rico. Así que ciertamente no se aprobó legislación, no se aprobó nombramientos y tal parece que lo cogieron donde lo dejaron, haciendo nada por Puerto Rico. Mira, hay preguntas que hacer sobre esto. Esos 70 nombramientos han culminado el proceso, han sometido los papeles, porque para que el Senado actúe y en unos pocos casos también la Cámara, son los nominados los que tienen que poner al Senado en posición de actuar. Ahora mismo no hay un Secretario de Educación sometido al Senado para ser confirmado. El licenciado Eliciel Ramos, que yo creo que está haciendo buen trabajo como secretario interino, está allí interino, no está sometido como secretario en propiedad. O sea que hay algunas preguntas que hay que hacer. Si sobre los que han sometido, sin duda alguna el Senado tiene que acelerar ese proceso, porque habiendo sido secretario, que fue confirmado al final de una sesión, no al principio, por el Senado de otro partido, en aquel momento por el Senado de PNP, obviamente la capacidad de acción, la soltura de acción de un nominado es distinta a la de un confirmado. En un país donde estamos hablando continuamente de que queremos viabilizar el desarrollo económico, se aprobó la ley 81. Esto ocurrió hace dos años. Esta ley, para resumirlo brevemente, viabiliza las apuestas en los deportes. Por falta de reglamento, al día de hoy se estaba anunciando una alianza entre dos entidades que tienen un proyecto muy interesante y no pueden comenzar porque el reglamento no está listo. Aparentemente, está en manos de la Junta de Supervisión Fiscal. Mira, esto se discutió el cuatrano pasado. Ahora, hablando del gobierno central, de la misma manera que dije que el Senado tenía que poner las pilas, el gobierno central aprobó la ley, la legislatura aprobó la ley, la envió al gobernador, no sé si a la gobernadora en aquella ocasión ya, y quienes han estado a cargo de aprobar ese reglamento no lo han hecho. Es una laxitud extraordinaria, una irresponsabilidad extraordinaria porque hay empleos en el umbral de ser creados esperando por la aprobación de ese reglamento. Si ya salió de la agencia, me está raro que la Junta tenga que aprobar ese reglamento porque no conlleva costo. Si es que la Junta tiene algo que decir, que me estaría raro que tuviera algo que decir sobre eso, me parece que es una excusa, pues también le toca al gobierno exigirle a la Junta que avance y evalúe el reglamento. Un reglamento bobo, no es nada del otro mundo. Como decía ahorita, yo fui jefe de agencia y los reglamentos son así. La agencia lo envía al Departamento de Estado y una vez lo envía al Departamento de Estado, entra en vigor 30 días después. ¿Por qué eso no ha pasado? Dos años después de haberse aprobado la ley, nadie sabe. En términos prácticos, hubo un reglamento que fue aprobado, fue impugnado por los actores en este escenario de las apuestas y ciertamente el tribunal lo anuló. Eso es el número uno. Número dos, la Junta de Control Fiscal en su obstinación de entrar a gerenciar y a manejar hasta lo más mínimo en el gobierno ha congelado el balón prácticamente en todas las agencias, teniendo ellos que evaluar primero y hasta refrendar órdenes ejecutivas, cartas curriculares, reglamentos, entre otras muchas otras cosas que han estado deteniendo al gobierno. Así que hubo un reglamento, fue impugnado, fue anulado por el tribunal y encima de eso la Junta de Control Fiscal ha sido un obstáculo gigante para que Puerto Rico pueda salir hacia adelante. Y en cuanto a eso quiero añadir a lo que dice Tomás, quiero añadir lo siguiente. La Junta se supone que venía a contribuir a evitar la burocracia excesiva en el gobierno, no añadirla. Y de acuerdo a lo que nos está diciendo Tomás, ha venido a añadir en este caso del reglamento de los juegos. ¿Y a quién le toca señalarle a la Junta, pónganse los patines? El gobierno, el gobernador tiene un nombramiento en la Junta. O sea, hay una persona que no tiene votos pero representa al gobierno en la Junta y tiene que, de nuevo, la Junta también reacciona a la opinión pública. O sea, si ese nombramiento del gobernador en la Junta sale a la voz pública y dice la Junta está rastrando los pies en esto y nos está costando desarrollo económico y empleos, la Junta reacciona a eso también. Ciertamente la Junta de Control Fiscal ha sido un obstáculo. Es el retrato de a cuerpo entero de nuestra condición colonial y por eso es que ellos han tenido la obstinación de meterse hasta en lo más mínimo. La Junta de Control Fiscal y sus actuaciones han estado deteniendo el desarrollo económico de Puerto Rico, han estado obstruyendo al gobierno de Puerto Rico y ciertamente no han aportado nada para que, número uno, regrese la solución fiscal al gobierno de Puerto Rico, podamos regresar a los mercados y tercero, que el desarrollo económico en Puerto Rico comience a crecer. La Junta ha sido un fracaso. De hecho, desde mi punto de vista, y hice una petición de información a toda la agencia, se han metido en tantos asuntos que han detenido el gobierno y creo que han hecho gestiones que rondan por conducta criminal. Bueno, yo quiero mañana continuar este tema porque tengo preguntas pero no tengo tiempo. Así que gracias por acompañarnos y continuamos mañana.